La selección de fútbol rápido femenil de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se acerca a la fase regional de la Universidad 2015. El partido se realizó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, ubicadas en Avenida Universidad. Las de casa enfrentaban al Instituto Tecnológico de Oaxaca, comandadas por Alfonso León, mientras las gavilanas, dirigidas por Dulce Lara, comenzaron el partido perdiendo por tres goles, pero para el segundo cuarto, metieron dos goles para irse al descanso perdiendo, tres por dos. En el tercer cuarto, las Chapus nuevamente anotaron dos goles y dejaron el marcador 5-3. El último cuarto, se peleó con todo, pero las de casa emparejaron el partido para ir a los shoutouts. La entrenadora del equipo universitario Dulce Lara y la capitana del equipo Maday Hernández, hablaron para MBM Deportes. Fui muy contenta, las niñas por fin han demostrado ese compromiso, esa dedicación a sus entrenamientos y hoy se ve reflejado en la cancha. ¿Sentías que se te iba el partido? Sí, en un momento cuando íbamos abajo en ceros, yo dije tengo que hacer algo, pero ellas esa actitud, esas ganas, esa hambre de ganar, fue lo que nos llevó a hacer esto. ¿Qué sigue para la selección de la UAPA? Sigue seguirnos preparando para hacer un buen papel a nivel regional. El regional va a ser en la ciudad de Pachuca, a seguir preparándonos para hacer un buen papel. ¿En el personal cómo te sientes? Muy contenta, feliz porque las niñas por fin tienen un resultado más. Últimamente ellas se han comprometido mucho con el equipo, han tenido un buen fogueo a nivel nacional. Estamos participando en una liga metropolitana donde participan los mejores ocho equipos del estado. Ahí vamos de líderes y pues aquí no tenía que ser la excepción. Pues la verdad la emoción no te la puedo describir con palabras, simplemente se ve con hechos. El hecho de ser bicampeona, bueno posiblemente ser bicampeona, nos falta dar un pasito más para estar en el regional. Pero pues realmente la felicidad que siento no te la puedo explicar con palabras, creo que mi cara lo dice todo. Nuestro festejo, nuestra emoción de todas, creo que eso es lo que demuestra la emoción que se siente en este momento. ¿Qué sigue para la selección de la UAPA? Es que sigue muchas cosas, mañana dar el siguiente paso para estar dentro de la fase regional en la ciudad de Pachuca y seguir trabajando. Tenemos la liga metropolitana en la cual hemos dado muy buenos resultados, pero pues queremos seguir trabajando para ir mejorando paso a paso. En lo personal, ¿cómo sentiste este partido? En lo personal al principio pues sí fue un poco difícil, no niego que estuve un poco mal, pero pues al final creo que supe tener la cabeza fría y meterme al partido y como siempre tener que echarme el equipo al hombro si era necesario. ¿Qué le dices a todos los compañeros que te apoyaron? Ay, que muchísimas gracias, creo que la comunidad universitaria siempre ha sido así, siempre hemos gozado del apoyo de todos los compañeros de distintas facultades y eso se agradece demasiado, porque por algo somos llamada la máxima casa de estudios, en donde los jóvenes creo que somos la unidad. Para MPM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.